hola a todos cómo están espero que anden muy bien muchas gracias por ver este vídeo una nueva entrega de pablo borsoy un vídeo de matemática y de física antes que nada les queríamos dar gracias por el apoyo que estamos recibiendo al canal estamos creciendo mucho y eso nos permite hacer más vídeos y llegar a más gente por eso les pedimos que se suscriban a nuestro canal y que le den like a los vídeos si ustedes creen que realmente les ayuda a todo lo que es la preparación de materias y demás abajo en nuestros datos de contacto si quieren estamos realizando clases grupales individuales a distancia y presenciales así que si quieren más detalles tienen nuestros nuestro contacto a continuación vamos a empezar con el vídeo de hoy bien acá en el ejercicio 5 lo que nos piden es lo siguiente vamos a tener esta desigualdad donde nosotros tenemos que x está comprendido entre 0 y y y que para estos valores de x hay que probar esta desigualdad sea cierta entonces que además de que es x es menor o igual a y como de hecho esto está demostrado que estas dos funciones es decir o estas dos curvas raíz de x y x más y sobre 2 ambas están comprendidas en ese intervalo entonces hay varias maneras de resolver esto empecemos por el razonamiento digamos de lo que pide el problema punto por punto después vamos viendo cuáles serían los métodos de resolución pensemos prestemos atención primero a este detalle de que x es mayor que 0 con lo cual acá lo que se puede pensar por ejemplo es que si x es mayor que 0 vamos a tratar de buscar una función que nos sirva como para probar lo que necesitamos en este caso la relación es de probar x menor o igual a raíz de x por y con lo cual sería útil que nosotros tengamos alguna forma de probar por ejemplo que sucede con los valores de las raíces de x si en este caso si x es un número positivo siempre se va a cumplir en este caso que x va a ser menor o igual que su módulo que también puede ser expresado de esta forma como raíz de x al cuadrado con lo cual podemos decir que x va a ser menor o igual a la raíz de x por x esto puede parecer una trivialidad pero fíjense que próximamente lo que vamos a tener que hacer es compararlo con raíz de x por y y ya la cosa iba a cambiar un poco más otro tema importante de esta igualdad es el siguiente fíjense otro término lo que dice es que x es menor o igual a y o indistintamente que y es mayor que x entonces el otro punto acá es que si y es mayor o igual a x y tomando en cuenta lo que vemos acá pensemos cómo podemos hacer para ver esta igualación es decir si nosotros por ejemplo en esta desigualdad aquí obviamente se me es un número positivo si multiplicamos ambos lados por x si se va a mantener el signo la desigualdad porque estamos hablando de un número positivo no hay cambios en ese caso y esto entonces pasa a ser y por x es mayor o igual a x por x no entonces también esa igualdad si nosotros elevamos ambos lados a la 1 medio o lo que es lo mismo aplicamos raíz cuadrada en ambos lados si aplicamos raíz cuadrada se mantiene la desigualdad entonces llegamos a que x y raíz de x y es mayor o igual a raíz de x al cuadrado otra forma de leer esta desigualdad es leerla al revés es decir si esto es mayor o igual que lo que está a la izquierda es mayor o igual que lo que está a la derecha lo que está a la derecha es menor o igual a lo que está a la izquierda si parece un trabajo de lenguaje pero bueno no lo es entonces esto lo que nos va a quedar es recuerden raíz de x al cuadrado y hemos dicho que era x si con lo cual x es menor o igual a la raíz de x al cuadrado y eso a su vez por esto es menor o igual a raíz de x por y con lo cual ya chequeamos esta primera parte de la desigualdad ok no hay demasiado problema ahora conviene ir al segundo paso si es decir ¿qué hacemos? ¿qué técnica usamos para probar esta? ¿qué pasa con el x más y sobre 2? es una forma de pensarlo de una manera similar piensen por ejemplo que este x más y sobre 2 se puede pensar es decir nosotros podemos pensar x menor o igual a x sumado a otra cosa si podemos sumar dos mitades de x es decir un medio de x más un medio de x esto parece una trivialidad pero se va a acercar a lo que queremos buscar nosotros y a lo mejor hay ejercicios que se pueden hacer de esta manera es decir acercándonos por caminos no convencionales y tratando digamos de aprender de ellos ¿no? entonces esta ecuación pasa a ser x menor o igual a x más x sobre 2 con lo cual ya geométricamente tiene una cierta similitud además si nosotros tenemos que y es mayor o igual a x en este caso esto lo que va a pasar es lo siguiente nosotros vamos a tener de este lado y mayor o igual a x con lo cual o lo que es lo mismo x es menor o igual a y con lo cual un tema que tenemos es que si en este caso de esta igualdad nosotros sustituimos por un número que es mayor que x la igualdad se mantiene ¿correcto? entonces acá simplemente mantenemos la sustitución es decir recuerden que acá estamos hablando de una desigualdad con lo cual no necesariamente tienen que ser números estrictos entonces acá este lado bajo estas condiciones prueba que es cierto con lo cual ya chequeamos el segundo lado de la igualdad y después otro tema más si pensemos que pasa con ahora si el intervalo entre o la desigualdad entre x, 0 e y nosotros habíamos dicho como condición del problema que x iba a estar comprendido entre 0 e y esto si ustedes lo grafican va a ser básicamente entre el eje x y la función identidad si se dice una región digamos de bisectriz de 45 grados entonces una forma por ejemplo de rearmar esta ecuación sería pensarlo de la siguiente manera así como nosotros encaramos esta sustitución con x deberíamos o debería ser idéntico si lo hacemos por y entonces una forma sería arreglar un poco esta ecuación en este caso si tomamos este lado de la igualdad donde dice x es menor o igual a y si nosotros y es un número positivo por la condición de que x es mayor que 0 y y a su vez es mayor que x si sumamos x de ambos lados o sumamos y de ambos lados así como hicimos en el caso anterior esta desigualdad se va a mantener y la desigualdad en este caso va a pasar a ser que x más y va a ser menor o igual que y más y entonces y de la misma manera si multiplicamos ambos lados por un número positivo por ejemplo en este caso el 1 medio la desigualdad el signo se va a mantener y este aquí lo siguiente fíjense este término es el mismo término al que llegamos nosotros y este nuevo término pasa a ser el número y con lo cual completando la desigualdad va a quedar de esta manera fíjense x va a ser menor o igual a x más y sobre 2 que es lo que hemos dicho nosotros al principio menor o igual a y con lo cual esta desigualdad se cumple el único punto que puede llegar a ser un poco más conflictivo digamos sería a lo mejor la raíz de x y que sea menor o igual a x más y sobre 2 entonces pensemos si de alguna manera esto puede ser posible o encargarlo de otra manera distinta vamos a tomar la misma desigualdad que habíamos tenido al principio que en este caso nos quedaba 0 menor o igual a x menor o igual a y así como nosotros tomando y que es un número positivo y sumándolo a ambos lados mantuvimos el signo de desigualdad si hacemos la misma lógica que hicimos al principio multiplicar ambos lados por el x y que el signo se mantenía en teoría esto debería ocurrir también si multiplicamos ambos lados por y entonces vamos a tener en cuenta lo siguiente vamos a tomar este lado de desigualdad que es x menor o igual a y y vamos a multiplicar ambos lados por y si en número positivo la desigualdad se mantiene lo mismo si aplicamos raíz cuadrada en ambos lados si raíz cuadrada en ambos lados lo que garantiza es que raíz de x y es menor o igual a raíz de y cuadrado esto por diferencia va a quedar módulo de y con lo cual esto va a quedar y con lo cual chequeamos x es menor o igual a raíz de x y esto es menor o igual a y y a su vez es x más y sobre 2 es menor o igual entonces por lo tanto probamos lo que dice el enunciado probamos todas las desigualdades habidas en este caso vamos a ver